Quiero ser, en intención, en su levantar, llevar mi luz en silencio por la facultad, y trasvertir en llegar a la catedral, poder cumplir mi promesa de universidad. Cielo azul te dará como mario nuestra ciudad, todo el sol volará en un manco flor de azúcar, el amor de una flor en sus manos se quedará, con amor estará, nos haría lanzar. Bendita sea, madre de Dios, y bendito es tu toque, tu vientre la vida Dios, hasta que yo creeré. Al caminar, al repilar, del verbo amar y desveltar, lluvia clara que limpiará los pecados de la humanidad, por tu vida. Quiero ser, costadero en su levantar, que en el mar de aquí, que en mi otro por la facultad, y trasvertir en su levantar, que en mi otro por la facultad, y trasvertir en llegar a la paz, para la catedral, y ahora aquí cumplir mi promesa de universidad. Y el amor para ti, como pario a ti te daré, con el sol brillarán los palabras que yo traeré. El amor de una flor, en mi pelo se arreglará, con la voz llevará, con el sol brillarán los palabras que yo traeré. Deja de amor, de tiempo tan dentro de mí, que hace que se olvide el dolor. Hoy te pido, Madre de Dios, que siempre contigo, pues te cuides de mí, y tienes mi alma, mi vida, te crees. En ese jardín, en ese amor, en el sol de un poema de amor, en el que no mantengo de mí, que hace que se olvide el dolor. Me veis, Madre de Dios, que siempre contigo, que siempre contigo, que siempre contigo, que siempre contigo. No da siempre contigo, que siempre contigo, que siempre contigo.